Cris, cuéntame, ¿qué sabes de absorber y rechazar en bicicleta? Rechazar es decirle que no. Absorber es comprimir un salto, un bans, ponte tú, ¿o no? Absorber es sacar la menor altura posible de un salto. ¿Y rechazar? Decirle que no. Rechazar es sacar altura. Ni siquiera nosotros nos entendemos entre nosotros, así es que toma, Cris. El otro día, unos niñitos me preguntaron, ¿qué quiere decir Germán con rechazar? Y fue como, claro, yo tampoco entiendo qué cresta quiere decir Germán con rechazar. Ya, yo rechazar lo aprendí en tabla, que para rechazar tenéis que, ah, hacer, yo no sé, hacer olí en skate, pero me sale de este tamaño. Es comprimirte y cuando estás en la punta te extendís. Eso es lo que yo entiendo por rechazo, quizás estás súper mal dicho y siempre lo he dicho así. Nos vamos a seguir equivocando, así es que ir al salto comprimiendo desde acá abajo la bicicleta, la mayor cantidad de su peso en la rueda trasera va a poder mantener esa presión hasta acá arriba. Dejas ir la presión y sales alto. Por otro lado, va a absorber, liberar la presión tan abajo como te sea posible sin irte de punta. Entonces la bicicleta sale en ese ángulo en vez de salir en este ángulo, mientras sales volando lo más bajito posible. ¡SHA! ¡SCOOP! ¡HU! ¿No? No entendí nada. ¡No entendiste nada! Es que si tú no me entiendes nadie me va a entender, fú. Por eso te lo digo, porque me pongo en el lugar. Este video automáticamente se puso más complejo. Tú cuando vayas al salto, echas tu peso hacia atrás un poquito, para cargarte en la rueda trasera, ¿cierto? Tú vas subiendo más o menos con la forma del salto. Tú no vas acá arriba de la bicicleta, copiando lo que la bicicleta hace. Tú estás acá atrás. Eso, mira, ese gesto que hiciste, el primero, fue como que te tiraste muy adelante, y eso es lo que no se debería hacer, porque le estáis dando mucho peso a la rueda delantera. ¡Exacto! ¡Ya! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Y después hiciste otro gesto, que te cargaste un poco más hacia atrás, estiraste tus brazos y le diste peso a la rueda trasera. Hagamos una toma de absorción y de rechazo, y te explico con el video. Porque hacerlo acá, sin la bicicleta, me siento un imbécil. Déjame mostrarte un poquito, joven Pagawan. Eso es lo que se conoce como un file scrap. Es que no, un file scrap, porque no intenté hacer un scrap. Para rechazar más o menos velocidad. ¿Este era más rápido en el balde? Exactamente, porque si yo la velocidad que iba rechazaba, me iba a ir pasado seguro. ¿Hacemos la prueba? Aparte, esa es la demostración gráfica de cómo no bajar una bicicleta en moto, eso funciona mucho mejor. Ahora con un poquito menos de velocidad le entro, y debería caer más o menos bien. El síndrome de la 29. Voy a saltar una vez normal para dejar el registro allá en la cámara. Es mantener la presión y salir estable. Ahí todavía me estoy levantando, mira mi rueda trasera. Llega a la mitad del salto, y aquí libero. Flecto la rodilla y todo. Me como la punta del salto, completamente. No cambio mi posición, no dejo que la bicicleta cambie su comportamiento, ni la posición de mi cuerpo. Solo me la traigo. Y cachá. No saqué nada de altura. La hueá buena. Y este otro, es todo lo contrario. Mantengo la presión hasta el final, y no la dejo ir nunca. Presión, 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 levántate, levántate, y me levanta al final. Y puff. Sigo arriba, cachá. Y la rueda recién se liberó. Sigue en el ángulo del salto. Y yo estoy un poquito echado para atrás. Y no estoy con mi peso adelante. Fup. Y ahí ya te fuiste. ¿Sí? Más o menos. Ya. Ahora dale. Fue muy rápido. Suavecitos. ¡Bueno! ¿Era así sin camita o me dejaste el ridículo? Como que automáticamente me sale el estilo. O sea, que un poco más de altura siquiera. Harta más de altura. ¿En serio? Sí. Ya, este eres tú. Ahí. Absorbiendo. Ahí flectaste. ¿Cachai? Lo hiciste perfecto. Posición de ataque. Te echáis para atrás un poquito. No, ni te echáis para atrás. Pero sé que estáis tirando. Ahí sé que estáis tirando del manillar y presionando con los pies. Porque mira lo comprimida que está tu bicicleta. Claro. Y ahí liberáis toda la presión. Ahí tus piernas están. La última parte del salto la va y paseaste. Bajito. Suave. Y el otro. Aquí va a mantener la presión. Te extendís con todo. Lo estoy haciendo perfecto. ¡Pum! Mira la altura que sacaste la diferencia. ¿Bien? ¿Sabe qué altura? Sí. Ahí. Bacán. Y ahora competencia de salto alto. Trato de ocupar todo el recorrido de piernas que tengo. Oye, no sé qué mojo me chucha. Tu segundo intento fue mucho mejor que el primero. Para lo que estábamos haciendo, íbamos un poquito más rápido de lo normal. Para la máxima altura es rechazar. Cuando la rueda delantera ya haya salido, seguís pateando con los pies y te estiráis. Y si después le querís sacar altura, porque vais a estar estirado con la bicicleta abajo. Así, un movimiento así con el manillar. Y el coger las patas. Así. ¡Le damos! ¡Le damos! Un día tenemos que poner una barra para salto alto ahí. ¿Viste que no puedo? No es que no podáis, es que tenéis que sacarle la maña nomás. ¡Qué guay! Caleta de aire, boludo. ¿Te recomiendo una guay, Cris? Trata de saltar alto, pero salta derecho, sin maña. Pero no hagáis ni un truco, nada, llevo a la derechita. No, pero ¿te me vayas de hocico? No, pues no te vayas de hocico, güey. Eso me da miedo. Quizás no le saquís tanta altura, pero tíralo derecho. ¿Recordáis que una vez yo te dije que yo paro un salto muy normal? Pero saltáis tan bien, que tanta desconfianza si sabía hacerlo. Está en tu cabeza nomás. No hay nada. ¿Sabes que se puede? ¡Qué buena onda! ¡Ve que bacala! ¡Se pasa la caña! ¡Bueno! ¡Jejeje! Ya, este fue un pequeño videíto que hicimos con Cris. Estoy pelado. Cris que está pelado. Un pequeño experimento de lo que aparentemente solo yo llamo absorber y rechazar. Que es tratar de sacar la menor altura y la máxima altura posible. Vamos a revisar la edición. Rechazo es voy lento y saco mayor altura. Exacto. Absorbo es voy rápido y saco menos altura. Así es siempre. Así es que... Y en realidad, ¿por qué se va lento? Porque si tú vas muy rápido y querías absorber, o sea, rechazar, vaya a volar muy lejos. Y el recibo se te va a quedar corto. Claro. Por eso en realidad se dice que se va lento. ¿Y en qué sirve esto en los circuitos? Absorber es para agarrar mayor velocidad. O para cuando llegáis a un salto y vais muy fuerte. Ya. Y el rechazo, en caso contrario, vais muy despacio, que me pasa mucho y rechazo lo más posible para tratar de llegar al recibo. ¿Aaron Wynn? Se podría decir que absorbe todo el rato. Todo el rato. Así es que lo que podríamos decir es que si te gustó este video sobre la aclaración de los dos términos más confundidos en este canal de YouTube. Dale un like. Si tienes algún amigo que le gustaría ver un poco de técnica de cómo sacar más o menos altura en un salto. Compártoselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Pum! ¡GOTA! ¡GOTA!